En un anterior video me preguntaban, ¿qué relación existe entre los Terrier y el grupo de los Bull Terrier? Aquí les va la historia. Existió una raza llamada Terrier Negro y Fuego o viejo Terrier inglés, el cual dio origen a la gran mayoría de Terriers actuales como el Jack Russell Terrier, el Aqueland Terrier, el gladiador protagonista del día de hoy, el Paterdale Terrier, el Wells Terrier, el Fox Terrier, entre otras. Resulta y pasa que los ingleses eran aficionados a los deportes de sangre como el cebo de toros, el cebo de ratas y peleas de perros. Y querían un perro más poderoso que el antiguo Bulldog y el viejo Terrier inglés, así que los cruzaron, creando al Bull y Terrier, padre de las razas Bull actuales como el Pitbull Terrier americano, el Bull Terrier inglés, el Stanford Child Bull Terrier, entre otras. Dicho esto, podemos evidenciar que estos dos grupos tienen más en común de lo que pensábamos. Los Terriers son pequeñas bestias atrapadas en un cuerpo pequeño como el Paterdale Terrier, parece un Pitbull miniatura, ya se enterarán por qué. Antes de continuar les pido por favor se suscriban al canal, se queden hasta el final ya que les traigo algunas curiosidades. Para entender la raza, conozcamos su historia. El viejo Terrier inglés dio origen a un grupo de Terriers llamado Fell Terriers, criados al norte de Inglaterra. Su principal característica eran sus patas largas. De dicho grupo se formaron varias razas actuales, entre ellas el Paterdale Terrier. La raza se desarrolló en el distrito de Lagos, bajo condiciones adversas. El clima era muy frío, húmedo y ventoso, con un terreno de mesetas empinadas y rocosas, además llenas de zorros. La principal actividad agropecuaria de esta remota zona de Inglaterra era la cría de ovejas y pequeños animales, siendo los zorros los principales depredadores. Y aquí es donde entra el Paterdale Terrier. Este espectacular perro no solo persigue y saca al zorro de la madriguera, sino que es capaz de asesinarlo si el depredador decide luchar. Desafortunadamente, a pesar de sus magníficas prestaciones, no es una raza reconocida por la Federación Cinológica Internacional y el American Kennen Club. Solo lo reconoce el United Kennen Club de los Estados Unidos. Funcionalidad. Es un perro exclusivamente de trabajo, reconocido a nivel mundial por su disposición a trabajar en cualquier lugar y en cualquier momento. Tiene la capacidad de cazar ratas, zorros y otras alemañas. Entran a la cueva o madriguera y aniquilan la presa. En Inglaterra, su país de origen sigue siendo el arma principal contra las plagas y cazador por excelencia. En los Estados Unidos se utiliza para la caza de mapache, nutria y zorro. Como dato extra, en algunas partes del mundo lo utilizan para la caza del jabalí. Tiene el corazón y las agallas suficientes para enfrentarse al cerdo salvaje. Hay testimonios que dicen que se agarra el jabalí como un pendiente, prefiere morir que soltarlo. Y la pregunta del millón, ¿puedo tenerlo como mascota? Son perros depredadores. Tiene un instinto de presa muy desarrollado, probablemente más que otros perros conocidos. Probablemente atacaría a otros animales que estén cerca de él. A diferencia de otros terriers, el paterdale es de carácter dominante. Quiere tomar el mando como lo haría un rottweiler mal socializado. Además, su energía es inagotable, no recomendable para personas sedentarias. Si el paterdale terrier está desocupado, sin trabajo, él mismo se inventará uno. Por ejemplo, remodelación de la sala. No todo es malo, a favor tenemos que son perros muy leales, apegados a sus dueños, se la lleva bien con los niños. Excelente acompañante para un aventurero, en largas caminatas o acompañante de un cazador. En resumen, necesitan de un dueño con experiencia que lo socialice y entrene a diario, ya que es de voluntad fuerte y testarudo. Es necesario reemplazar su instinto de caza por deportes caninos, en los cuales es muy bueno. Además de un gran jardín vallado, corriendo el riesgo que pueda cavar un hoyo y escapar. Características físicas. Es un perro activo que presenta una imagen compacta y equilibrada. Son flexibles y lo suficientemente pequeños para ser capaces de atravesar pasajes subterráneos muy pequeños para alcanzar la presa. Su cabeza tiene forma de cuña, dando la impresión de fuerza y está en proporción con el resto del cuerpo. Presenta tres tipos de pelo, liso, semiduro y duro. Todos los tipos de pelaje tienen doble capa, densas y gruesas, lo suficientemente duras al tacto y resistentes a la interperie. Presenta diversos colores como el negro, rojo, bronce, negro y fuego, chocolate y ocasionalmente atigrado, pero nunca blanco. Tamaño a la altura de la cruz, los machos de 34 a 38 centímetros con un peso de 10 a 12 kilogramos. Las hembras miden de 25 a 35 centímetros con un peso de 8 a 10 kilogramos. El paterdale terrier goza de buena salud, no se conocen enfermedades hereditarias, tiene una expectativa de vida de 13 a 14 años. Y ya para terminar les traigo un dato muy interesante. En el estado de California, Estados Unidos, crearon los Pater Bulls, que es una cruza de paterdale con pitbull terrier americano, dando excelentes resultados. Más grande que el paterdale y más pequeño que un pitbull. Esta nueva creación no conoce el miedo, incluso enfrentan a coyotes que intentan devorarlos. Posiblemente les haga un vídeo sobre dicha cruza. Bueno gente, hemos terminado, espero les haya gustado. Una nueva raza que se une a nuestra serie Terriers de caza más poderosos del mundo. Por favor comenten, puede hacer que no los conteste, pero igualmente los leo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cambio y fuera.